Chicas, vamos pues con este rapado. Imagínense que fui a tres barberías, sí señor, donde me cobraron 40 dólares por hacerme este rapado. Y yo dije, no señor, 40 dólares en mi país son 170 mil pesos. Fui a otra barbería, yo dije, el último intento, y me encontré con unos amigos latinos, y me dicen, no, te lo dejo en 25 dólares. Y yo decía, no, parce, eso me sirve para la lonchera de mi hijo. Dije, no señor, entonces busqué esta máquina y pillen cómo me está quedando esto, me pasé el acero de una vez, parce. Tanto miedo me dio ese precio. Y miren lo que me dice, ay, no, 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 qué tragedia. Yo dije, no, pues me dejé dos huecos. Chicos, ¿será que yo logro arreglar este desmadre que hice? Ay, no sé, parceros, miremos pues. Esto pillen, yo no sabía y me pasé el acero acá. Y ahora me pasé la uno y esto está terrible. Ahora me va a tocar pasarme el acero en toda esta parte. Entonces sigamos pues. A ver cómo queda este rapado. Y lo que no me van a creer, parceros, es que imagínense, yo tenía cinco cosas por hacer en la calle. Oiga, y se me descargó la máquina. Bueno, chicas, vean cómo quedó esta maravilla. Pillen pues, quedó ello, ¿cierto? No, qué dicha. Miren, les voy a mostrar. Así quedó mi rapado. Ahora sí les voy a contar la historieta y de por qué me rapé yo misma. Yo nunca me había rapado yo misma. A pesar de que llevo años con este corte, pues yo tenía a mi amigo estilista allá en Bogotá. Él me hacía mis súper cortes, mi diseño hermoso, donde me dividía bien linda esta parte de la patilla, como decimos en Colombia. Pero como ustedes saben, hace poco llegué a otro país. Estoy acá en Estados Unidos. Y resulta que acá pues me acerqué a una barbería, ¿cierto? Y le dije a los chicos, le dije que en cuánto estaba para hacerme este corte, o sea, para retocarme, porque en realidad pues yo lo tenía un poquito largo. Y resulta que mis amigos de acá me dijeron que costaba 25 dólares. Y yo decía, Dios mío, 25 dólares. En este momento para mí 25 dólares para un corte es demasiada plata. Entonces yo dije, no, tengo que solucionar de otra forma. Y pillen lo que encontré. Una amiga me lo prestó. Me prestó esta máquina y me dijo, si lo logras, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Le dije, listo, pues. Entonces aquí les dejo el video de cómo fue mi rapado. Lo logré, parceras, así que me voy a comprar la máquina y yo misma me voy a rapar. Porque pues tenemos que ahorrar, parceras. No puedo gastar tanto dinero. Ya más adelante voy a empezar a probar, a ver si me logro hacer la división aquí súper linda. Sí, solo que me da un poquito de miedo porque me puedo cortar. Pero bueno, ya se ve presentable este corte. Ya no parezco así como una loca destruida. Porque cada vez que yo me miraba en el espejo y me veía esto así largo, yo decía, Dios mío, pero esta no soy yo. Porque pues siempre me he caracterizado por mi corte y pues me hace sentir bien parceras. Y nada, pues aquí extrañando demasiado a Celeste, al niño y a mis gatos, a mi casa, a mi país. Pero bueno, Dios, Dios te coloca en lugares que tú ni siquiera te imaginas y yo creo que lo importante es que en el lugar que llegues florezcas. ¿Sí? Entonces, bye, niñas, que estén bien. Esto quedó hermoso. Y ya después les voy a contar historieta de cómo llegué acá, cómo ha sido el proceso y de todo un poco. ¿Ok, bellezas? Chao.